Hola, ¿qué tal? En este segundo video seguimos configurando la barra de estado de Polybar en Linux Debian. Bienvenidos. En el video anterior se hizo la compilación e instalación de Polybar, pero cuando intenté correr el archivo de ejemplo, solo me apareció una barra en la parte superior de color negro. Revisando en el wiki de la página de Polybar y en el apartado de fuentes o tipos de letra, advierte que la barra del ejemplo no va a funcionar en Linux Debian y sus derivadas, pues Polybar utiliza unos tipos de letra diferentes. Y sugiere realizar una reconfiguración de las fuentes para habilitar la tipografía Bitmap. Así que esta va a ser la primera opción que voy a probar en este video. En una terminal y como superusuario ejecuto el comando para reconfigurar las fuentes. La ventana de comando se convierte en un menú de opciones con fondo azul. Recuerden que en este menú no sirve el mouse. Para desplazarnos por las opciones o para seleccionar alguna opción, lo hacemos con la tecla Tab y con Enter aceptamos. En este primer menú dejo nativo, pues voy a usar las fuentes predeterminadas de Debian. En el segundo menú tampoco hago cambios y dejo automático. Y en este tercer menú es que debo hacer el cambio de la tipografía Bitmap. Así que le doy a la tecla Tab hasta que se resalte la opción de Sí y luego doy Enter. Y ya se han terminado de reconfigurar las fuentes. Salgo del superusuario y vuelvo a ejecutar el ejemplo de Polibar. Ahora sí veo la barra de Polibar en la parte superior con información como la hora, la dirección IP, unos porcentajes que deben ser el uso de la memoria o del procesador, la distribución de teclado latinoamericano y un control de volumen. Si no se desea reconfigurar las fuentes, tenemos una segunda opción y consiste en modificar los tipos de letras del archivo config de Polibar. Y utilizar los tipos de letras que tengamos instalados en el sistema Linux Debian. Con el comando FC barra list puedo ver los tipos de letra que tengo instalados. Para manipular mejor esta información de los tipos de letra, voy a guardar este listado en un archivo llamado tiposletra.txt y abro este archivo con gedit. Y ahora en otra terminal de comandos voy hasta el directorio de configuración de Polibar y abro el archivo config también con gedit. De manera que en gedit me van a quedar dos pestañas. En la primera tengo los tipos de letras y en la segunda el archivo config. En el archivo config busco donde están los tipos de letra que usa Polibar. Y aquí están estas tres líneas font0, font1 y font2. y las voy a cambiar por unos tipos de letra de la primera pestaña. Al final, las tres líneas originales las dejo como comentarios y he creado y he creado estas otras tres líneas para los tipos de letra 0, 1 y 2. y he creado vuelvo a ejecutar el ejemplo me sale de nuevo la barra de Polibar aunque con un aspecto un poco diferente a la primera opción. y con esto concluye este segundo video de configuración de Polibar seguiré leyendo y revisando la información del wiki la idea es tener una barra de Polibar funcionando en Linux Debian e integrada al gestor de ventanas OpenBox hasta la próxima y gracias por ver este video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!